Si acaso vuelves otra vez, sé que si me ves, tienes que llorar. Al recordarte con dolor de alguien que te amó con sinceridad, si solamente es para ti, fui la adversión de tu valido. Y alcanzar y arrastrar por la adversidad, me fuimos llenos para ver si acaso me olvidaba de lo mucho que tuve. Al recordarte con dolor de alguien que te amó con sinceridad, me fuimos llenos para ver si acaso me arrancaban de la sangre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!